Fue el líder de una nación durante una época de transición. Fue un jefe indio que tuvo que convertirse en fugitivo en su propia tierra. Fue un espíritu capaz de esquidar a todo un ejército durante más de tres años. Una fuerza imparable. Tan escurridizo como un fantasma. Su nombre llegaría a convertirse en un grito de guerra que simbolizaba la rebelión, el desafío y el poder. Se llamaba Jerónimo. ¿Cómo se hizo Jerónimo? Una leyenda americana. Los westerns de Hollywood son los espacios abiertos, los revólveres de seis balas y el espíritu de una ciudad sin ley. Los westerns del pasado siempre estaban basados en historias verdaderas, pero también contenían mucha ficción. Durante la próxima media hora vamos a contemplar lo que hay tras las escenas de una gran película inspirada en la realidad del viejo oeste. Una descripción auténtica de este dramático periodo de la historia de América. El rodaje de esta película épica basada en la vigorosa historia del guerrero Apache Jerónimo requirió una constante atención a los detalles sobre los que descansaba su autenticidad. Esta película representa una prueba de la determinación de un director para darle vida y para recrear los acontecimientos que condujeron a la rendición final de este legendario jefe Apache. Y ahora... ¿Cómo se hizo Jerónimo? Durante más de tres años Jerónimo y su banda de 34 guerreros apaches logró eludir a más de la cuarta parte del ejército norteamericano. Esta película nos muestra la determinación de Jerónimo de luchar contra el avance del gobierno de los Estados Unidos hacia el oeste. Es la crónica del choque inevitable entre dos culturas y del espolio de las tierras de los apaches. El auténtico objetivo de Jerónimo era evitar la muerte del espíritu de su pueblo. Era un hombre ordinario, envuelto en una época y unas circunstancias extraordinarias. Y tal vez se debiera que era el gran rebelde de aquellos días, pero tenía unos seguidores muy leales y dedicados a él. La producción fue dirigida por Walter Hill, un veterano realizador autor de éxitos como Banco, Calor Rojo y 48 horas más. Y la filmación se llevó a cabo en los pintorescos paisajes del desierto Mojave, que ofreció un escenario visualmente sugerente. Y en el reparto se duran grandes actores como Jason Patrick, Gene Hattman, Robert Duvall, Matt Damon y Wes Studi, que interpreta al valiente Jerónimo. Los Cherokis y los apaches fueron las últimas tribus que lucharon contra el plan del gobierno de imponer un sistema de reservas. Con esta pregunta sin contestar en el corazón de la película, Jason Patrick interpreta al teniente Charles B. Gatewood, un hombre atormentado, atrapado entre la lealtad hacia su país y el respeto por el pueblo apache y por Jerónimo. Gatewood se ve obligado a caminar por la delgada línea que separa el deber y la ética. Lo cierto es que a veces, cuando uno no se siente cómodo ni en un bando ni en otro, se ve obligado a confiar plenamente en su propia forma de ser. Él confió en sí mismo y en su trabajo, y eso no significa necesariamente que esté de acuerdo con los métodos que utilizan o que esté contento con los resultados, pero uno tiene que creer en algo. Ayudando al teniente Gatewood a buscar a Jerónimo, Robert Duvall interpreta al veterano de las guerras indias, Al Schumer, jefe de los exploradores. Al Schumer era un experto en lo que hacía, en buscar apaches utilizando exploradores apaches enemigos de los primeros. Parece un método algo rastrero, pero era la única forma en que se podía ganar aquella clase de guerra. Y el hombre que interpreté era tal vez el mejor en todo el territorio de Arizona. El responsable último de la captura de Jerónimo es el general de brigada George Crook, interpretado por Gene Hadman, un hombre que creía que la única salvación para los apaches era su conformidad al sistema de reservas. Era un hombre con una gran personalidad, y creo que probablemente fue responsable de muchas de las cosas que pasaron en el oeste. Se esforzó por ser justo con los indios. Varias veces convenció a Jerónimo de que se rindiera. Pero al final fue incapaz de dominar la fuerza y el poder de Jerónimo. Como vestido del drama que se desarrolla durante este trágico periodo de la historia americana, Matt Damon interpreta al subteniente Britton Davies, un recién llegado a la frontera oeste. Davies acaba de salir de la Academia de West Point y es destinado a combatir a los indios. Los dos se ponen en camino acompañados únicamente de unos cuantos exploradores indios. Y entonces es cuando Davies descubre por primera vez la cultura india, la manera en que su pueblo trata a los indios y lo que están intentando hacer para conseguir que Jerónimo se rinda. Él también se ve envuelto en el dilema entre su conciencia y su deber. La persecución de Gatewood a Jerónimo le lleva por muchos caminos y cuando los dos se encuentran, cada uno descubre la auténtica humanidad del otro. Creo que hay un cierto entendimiento entre la gente que hace de la guerra su manera de vivir. Las personas que luchan entre sí también pueden ser aliadas en un momento dado. Y ellos dos lo comprenden. Esa es la relación que les une a ambos. Esa es tu nombre? Gatewood? Sí. Es un gift from my troops. Les mustres, que eres un buen chief. No, no soy un chief. Just un soldier. Creo que entre los que luchan siempre surge una relación especial. Creo que lo irónico es que aunque todo soldado siente que está ahí para matar, en realidad también está ahí para que se detengan las matanzas. Creo que esa contradicción la sienten todos. Le querían imponer un modo de vida, y él simplemente se rebeló contra eso. Fue uno de los primeros auténticos rebeldes. Siempre fue consciente de que la batalla entre estas dos culturas era una batalla a muerte. Era algo que sólo él comprendía. Todos creían que podrían llegar a convivir, que había alguna posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo o trato. Pero él se daba cuenta de la realidad. Sabía que se trataba de dos estilos de vida distintos, y que uno de los dos estaba condenado a desaparecer. Sabía que los Cherokis estaban destinados a extinguirse, pero decidió morir matando. Se dice que los apaches se unieron a las bandas de Jerónimo porque sabían que así se incorporaban a una lucha justa. Y eso siempre ha sido parte de la naturaleza del hombre, hasta la actualidad. Estaban luchando por su pueblo, es decir, peleando por una causa justa. Aunque el director ha realizado una película que contiene muchos de los elementos de un auténtico western de Hollywood, también hay un importante número de elementos tanto delante como detrás de la cámara, que lo diferencian de otras películas del pasado. Desaparece la tópica división de buenos y malos y en su lugar aparecen las dos versiones de esta dramática historia. Esta película contempla las dos caras de la moneda, el heroísmo de las dos partes y la crueldad de las dos partes. Nos interesa también mostrar el proceso histórico implacable e inevitable por el cual uno de los bandos estaba destinado a ganar y el otro a perder, no porque un bando fuera mejor y el otro peor. Los blancos no ganan porque sean más valientes o mejores, ni los indios pierden porque sean peores o más sanguinarios. Los blancos ganan porque así es como la historia barajó las cartas. El afán del director por imprimir autenticidad a la película condujo a la decisión sin precedentes de incluir en el rodaje bastantes americanos indígenas delante y detrás de la cámara. Incluso antes de comenzar se recurrió al asesoramiento de un equipo de indígenas para que todos los elementos de la película fueran auténticos y se correspondieran a la realidad histórica, desde el idioma de los apaches hasta los accesorios, el vestuario o los decorados. En el pasado, la industria cinematográfica contó con antropólogos e historiadores que no eran indios para retratarnos. Y esa manera de actuar ha supuesto una gran injusticia para nuestra imagen y nuestra cultura. Este es el elemento más innovador de esta película, que Columbia haya tenido la suficiente perspicacia para comprenderlo. Pensamos desde el primer momento que si íbamos a filmar una historia como esta, sobre dos culturas, necesitábamos implicar en el proceso a indígenas americanos, tanto para la cuestión del lenguaje como para el tratamiento de la cultura indígena y de sus costumbres, nos hemos esforzado por conseguir un resultado fiel. No sé si lo hemos conseguido a la perfección, pero no hay duda de que lo hemos intentado. Estoy seguro de que esto va a ser muy beneficioso. Hay gente que no se daba cuenta de los elementos que podían resultar ofensivos para los indígenas americanos, y si esas cosas no son señaladas, entonces no hay ninguna oportunidad, ninguna esperanza de que algún día pueda haber algún cambio. Más de 200 indígenas americanos intervinieron en el rodaje en distintos papeles de protagonistas y extras para dar más autenticidad a las escenas. Hay algunos actores indios maravillosos en esta película, y creo que eso es muy importante. Bueno, sin duda es un elemento que da gran autenticidad. Aparecen caras que hasta ahora nunca se habían visto en una película. Hay un gran número de americanos indígenas, y es sorprendente la variedad de rostros que se ha conseguido reunir. Ahora se extiende la conciencia de que también podemos participar en películas como esta, y eso hace que los jóvenes se puedan inspirar en distintos modelos, y tengan algo que les impulse. Al menos los chavales no tienen por qué limitarse a pensar que solo pueden hacer un trabajo determinado. Tal vez al contemplar esto decidan que les gustaría intentarlo o aprenderlo al menos, y no tener miedo de probarlo. La búsqueda de autenticidad no se detuvo con la participación de los indígenas. La productora también utilizó actores militares, un grupo conocido por sus fieles representaciones de batallas famosas, y capaces de dar realismo histórico a la unidad de caballería de la película. Nosotros nos encargamos de llevar actores militares a los rodajes, y de organizarlos al estilo militar. Aquí hay soldados rasos, cabos, sargentos... Tenemos toda la graduación que estaba presente durante las guerras indias. Aportamos tres compañías organizadas, con tres oficiales a mando en cada una de ellas. Cuando estamos ante las cámaras, somos capaces de representar lo que quiere el director, y podemos hacerlo de una manera organizada y militar, para que todo sea mucho más rápido. Nuestra contribución a las películas se basa en que podemos ofrecer una gran cantidad de extras en el menor tiempo posible, y hacer lo que se nos exige, cuando y como sea necesario, y sin apenas ensayos previos. Probablemente el principal desafío para estos actores es que tienen que vivir en un campamento durante una semana o más, y después de algún tiempo es difícil mantener la energía necesaria para actuar en una película cuando se está viviendo en estas condiciones. En parte, se trata de un inconveniente inevitable, pero es duro, así que hay que respetar a estos actores. Los días son largos, por las noches puede hacer viento o llover, y la tensión se puede disparar. Sin embargo, a la mañana siguiente hay que estar preparado y dispuesto a rodar con la sonrisa en la cara, y eso puede ser muy duro. Esos hombres estaban al sol todo el día y cada día. No tenían sillas, no tenían paraguas, pero les encantaba hacerlo, supongo que por amor a la historia. Y entre ellos había un auténtico sentimiento de camaradería que supongo que experimentan cuando se reúnen. Era agradable verlos. Nos encanta nuestro papel. Anoche el viento casi se llevó al campamento. Dormimos en la arena. Comemos arena. Es una delicia. Igual que los indígenas americanos se preocupan mucho de mantener su cultura viva, la misma actitud se puede encontrar entre los actores militares. Intentan mantener viva cierta clase de tradición y de actitud hacia la historia americana, que no quieren que se desvanezca y no quieren ver desaparecer. Soy profesor. Enseño historia de los Estados Unidos a los alumnos de décimo grado. Muchos profesores, cuando enseñamos historia, no tratamos de meterles el libro en la cabeza. Intentamos transmitirles el sentimiento que debió tener el hombre corriente en el oeste. Por eso muchas veces actúo en películas relacionadas con la guerra revolucionaria, la guerra civil, las guerras indias, como ahora. Así, cuando entro en clase, si he cabalgado en una compañía y me he metido en el papel, me es más fácil transmitirles ese sentimiento y creo que eso es lo que vale. El desierto de Mojave ofreció un escenario perfecto para la película, pero el rodaje en un lugar tan apartado supuso un auténtico desafío. Para el departamento de vestuario, vestir a los actores a 200 extras y a 250 especialistas con vestidos y ropas de la época suponía días de trabajo que empezaban mucho antes del amanecer. No es fácil. Hemos tenido que movernos mucho. Disponemos de dos caravanas de 12 metros, además de un camión, y hemos tenido que trabajar mucho día tras día, casi a la carrera. Hemos necesitado dos sastres que han trabajado continuamente con nosotros para asegurarnos de que todos los detalles estuvieran listos. Ha sido bastante duro, pero al mismo tiempo muy estimulante. Quiero decir que cuando contemplamos el rodaje y vemos lo que hemos conseguido, nos sentimos muy orgullosos. Estamos muy contentos con el resultado, pero nos ha costado un trabajo increíble. El desafío también se extendió al departamento de accesorios, donde previa documentación se fabricaron cientos de elementos que fueron utilizados todos los días. Tenemos unos 100 tipos de cartucheras, 100 sillas de montar, cantimploras, unas 200 mantas del ejército, tiendas, sacos, 50 o 60 latas de judías auténticas, el objetivo principal era ofrecer la máxima autenticidad y ha habido mucha gente dedicada por completo a la investigación. La idea era que si íbamos a hacer esto, había que hacerlo bien. Esta actitud se manifiesta de manera especial en la cuidadísima reconstrucción del Fuerte de San Carlos. El departamento de arte se documentó sobre el periodo en el que transcurre el guión para reconstruir con precisión la histórica fortaleza. Aunque se emplearon técnicas y herramientas modernas al mismo tiempo que métodos más tradicionales de construcción, lo más difícil fue conseguir los materiales apropiados. Afortunadamente, descubrimos una vieja serrería a unos 50 kilómetros de aquí y allí conseguimos la mayor parte de la madera necesaria. Teníamos que utilizar la misma madera que la gente empleaba hace cientos de años. Ese es el problema que se suele presentar cuando se hace una reconstrucción histórica, que los materiales son muy distintos. La madera, la manera de cortarla, la manera de hacer las cosas. La gente se da cuenta de si un tronco ha sido cerrado o cortado a chazos. Y si lo que se pretende es una auténtica reconstrucción, por ejemplo, de una reserva india, como en aquella época no tenían sierras, tenemos que cortar la madera con hachas. Creo que si se respeta la manera de hacerlo, el resultado será bueno. Aunque los productores hicieron todo lo posible por cumplir la planificación del rodaje, se encontraron frente a un obstáculo que estaba más allá de sus posibilidades de control, la madre naturaleza. Las ardientes temperaturas del desierto, el intenso viento, las tormentas de polvo y las lluvias torrenciales hicieron que hubiera que flexibilizar mucho los planes de rodaje. Bueno, la primera semana llovió, nevó, granizó, y el viento estuvo constantemente presente durante las 12 semanas que tardamos en rodar la película. Hay altas montañas cerca y ese aire frío junto al aire caliente del desierto hace que se desaten muchas turbulencias. Un camión llegó a moverse más de cuatro metros por el viento. Las tiendas salían volando constantemente. Cuando el viento comienza a soplar, hay que tener cuidado. Durante la primera semana perdimos cuatro días de rodaje por culpa del tiempo. Era imposible rodar. Mirábamos el cielo y las nubes. Veíamos venir la tormenta y al rato se ponía a llover. Todos los días llovía desde las tres a las cuatro o las cinco y había truenos y relámpagos y nos teníamos que limitar a sentarnos a esperar bajo un paraguas. No puede venir aquí y confiar que no vaya a haber problemas con el tiempo. Hay que estar preparados y lo más importante es la actitud. Saber que ha venido aquí a hacer algo y que hay que hacerlo como sea. A pesar de los obstáculos, los productores fueron capaces de seguir adelante y prepararse para el siguiente reto, la filmación de las secuencias de batallas. Para una película de estas características, las escenas de acción requerían una especial dedicación a cada detalle, hasta para un director tan veterano como Hill. Nunca me ha importado que digan de mí que soy un director de acción. Creo que un gran número de grandes directores ha recibido ese calificativo y estoy orgulloso de formar parte de esa lista. El gran número de complicadas escenas de acción de la película exigía que los realizadores vigilaran muy de cerca cada una de las secuencias. Muchos dobles especialistas trabajaron junto a los auténticos extras, lo que complicaba la coordinación de Alan Graff mientras se filmaban las principales escenas de batallas. Estoy trabajando con mucha gente que nunca ha intervenido en una película, así que tengo que estar seguro de que les pongo en el sitio adecuado y no donde puedan correr peligro. Siempre hay que cuidar la seguridad, pero especialmente cuando hay gente que no está familiarizada con este proceso. Vídeo. Una vez realizadas las advertencias, el director se dispuso a rodar una compleja emboscada Apache que requería la intervención de numerosos especialistas. Con el elevado número de especialistas presente y la variedad y complejidad de las secuencias, la única manera de conseguir el necesario realismo era mediante ensayos intensivos. La extraordinaria acumulación de acción en esta escena hizo necesaria la utilización de una gran cámara múltiple para captar cada uno de los detalles de la emboscada. Con esto, las cámaras están preparadas para rodar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando era pequeño vi una gran cantidad de películas del oeste. Creo que en parte son como la esencia del cine. para el equipo de rodaje y los actores la película de Jerónimo supuso algo más que innumerables horas de duro trabajo. Esta auténtica reproducción de los acontecimientos junto a la aportación de los indígenas americanos ha dado vida al drama histórico que constituye la leyenda americana de Jerónimo. La película trata sobre todo del valor, la valentía. Trata del valor de ambos bandos en la terrible tragedia histórica que tuvo lugar en el suroeste americano. en el suroeste americano. Cuando yo era joven la violencia vino a la tierra de mi pueblo. Cuando los soldados murieron nuestras habitaciones nos mudó a las montañas. Cuando los mataron nuestros hijos tuvimos más. Nos mataron todo el que podíamos. Nos mataron y nos mataron pero en nuestros corazones nunca nos despedimos. Vídeo. Vídeo. Yo soy Geronimo. En Apache. ¿Uni eres? Solo un hombre. Como tú. Música Música Música